¿Qué onda compas? Aquí nuevamente con los tutoriales En esta ocasión, algo que pidieron bastante en los comentarios Nuevamente, algo de Mark MP La canción se llama Como Hueso, y como ya es costumbre Aquí mostraré el re quinto y los acordes Para que se queden hasta el final del video Igual ya sabes, si eres nuevo por mi canal, checa mi contenido Checa mis videos, si este contenido es de todo grado Deja de tu like, comenta y suscríbete Igual en este video, dejen su like Comenten que otra canción les gustaría que sacara Igual aquí lo estaré leyendo También me pueden seguir en Instagram, en TikTok Ahí subo contenido de guitarras, de re quinto, fotos Por si me gustan seguirme, aquí está el perfil Igual aquí abajo está el link Bueno, vamos con el tutorial Bueno, vamos con los acordes Esta canción está en un Fa mayor O su relativo menor Que viene siendo un Re menor Ok Solamente tiene tres acordes Los cuales son Re menor Sol menor Y La menor Ok En un ritmo tres cuartos Ok Ok, comienza aquí en Re menor Todos los acordes se repiten en toda la canción Para que lo tengan en cuenta Ok Pues ahora vamos con este Re quinto El Re quinto está relativamente sencillo Solamente que tiene unas partes que están un poquito rápidas Pero igual, con práctica Salen Bueno, en este Re quinto Lo dividiré en varias partes Para que lo puedan entender mejor Primera parte Primero lento Y después lo explicaré Y esa parte Primero Chilpete Ok 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 Aquí es algo rápido Aquí Aquí Ok Solamente que al final Pues deslizas Nada más Lo que sigue es esto Ok Enciendo más o menos así Triplete Triplete Ok 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 Cuando caen aquí Esta parte Triplete Ok Completo hasta ahí Será más o menos así Lento Siguiente Siguiente Es lo mismo Solamente tiene una variación Que es esto Esto Ok Lento Cuando caes aquí Aquí Ok Es lo mismo Solamente cambia eso Ok La siguiente parte Es esto Triplete Cuando caes aquí Vas a comenzar Con el alternado Ok Haz uno así Y aquí tocas Normal Ok 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 Completo hasta ahí Sería más o menos así 0 Ok 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 Ok